¿Qué es la suma de casos con el área que hay en esta curva? Y ahí se ven las comparaciones, sin intervención, con intervención, sin intervención hubiera terminado la curva el 2 de abril, uno podría decir bueno qué bien porque entonces terminamos más rápido la epidemia, pero con un costo elevadísimo porque no hubiéramos tenido en ese momento la capacidad de alojar a las personas. Y como dice el presidente, lo hemos mencionado varias veces, tuvimos la fortuna, esto la verdad es que hay que reconocerlo, es una fortuna no ser el país de inicio de una epidemia. Y entonces nos pudimos preparar, si esta curva llegara hoy, de todos modos podríamos atenderla, porque hoy tenemos este importante incremento en el número de camas y hoy podríamos atender esta curva, pero en esta fecha no hubiéramos podido. Y entonces una proporción de estas personas se hubieran quedado fuera de los hospitales y hubieran tenido una consecuencia gravísima, incluso perder la vida por no estar en los hospitales. Pero hoy hemos podido tener a la gran mayoría de las personas, excepto algunas que desafortunadamente acuden demasiado tarde a los hospitales o incluso no acuden y mueren en casa, lo cual también está claro y lo hemos dicho. Vean los números, sin intervención hubiéramos tenido 38 mil 773 casos en esta curva. Con intervención, hasta los 61 días tendríamos 11 mil 212 casos en la curva de predicción, la que está en verde, y en los mismos días, y es lo que está representado en estas columnas amarillas, habíamos tenido 11 mil 263 casos, es decir, 26% de lo que se había predicho. Gracias. Gracias.